Restaurante El Campanario abre su terraza el próximo viernes 8 de junio con parrilladas de carne a la barbacoa, pescaíto frito fresco del día y mariscadas. Además podréis tapear y disfrutar del mundial con ofertas en cubos de cerveza. Toda la variedad con la mejor calidad de Grupo Al Andaluz.